Bueno, y la confrontación, el encono, los odios, fueron el sello de la casa durante todo el sexenio. Y cuando decimos de todo el sexenio es desde el primer momento en que empezaron las cosas con el famoso aeropuerto y que sí, que la cancelación. Vamos a dejarlo ahí. Cuando empezó la presidencia. Hasta el último día porque aunque hoy estemos en viernes y falten sábado, domingo y lunes, setenta y dos horas para Andrés Manuel López Obrador suelto, son demasiadas horas. Esto no se acaba hasta que se acaba. Así es. Así es. Y cuidado con que pase tiempo esta porque ya dijo dos cosas. No se va todavía para la ciudad de México porque tiene que aclimatarse. No, no entiende la no entiendo esa posición de aclimatarse. Si le va a poner clima a algún lado, etcétera. Y dos. Pues me voy a quedar aquí en la Ciudad de México porque también tengo que esperar para allá. Ya se me hace que la chingada se le hizo muy un lugar muy frío donde nadie lo va a saludar, nadie lo va a ver. El todo, todas esas mentiras que nos dijo voy a ir a escribir, a meditar, no voy a hablar de política, no voy a intervenir. Y como que ella dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, no, me están gustando algunas cosas. Dicho eso, pues tenemos esto que llamamos las herencias malditas. Todas estas cuestiones que le ha ido sembrando de una manera perversa el presidente, de una manera insultante, grosera, hasta diría misógina, ¿eh? Claro. Porque él ha traído a Claudia paseándola por todo el territorio nacional, como diciéndole, mira, te voy a pasar, te estoy presentando con mi grey. Esta es mi hija amada en quien tengo mis complacencias. Bueno, fuera que fuera el de decir, no, ese sí, no, 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 no nos confundamos, no nos confundamos. Cierto, cierto. Y tenemos estas herencias como esta última que que se dio de España, en donde innecesariamente, a ver, repetimos, Andrés Manuel López Obrador, no recuerdas cuando Enrique Peña Nieto, con todo lo que lo criticabas, respetó perfectamente la victoria, y le dijo al momento de que ya fue presidente electo, la cancha es tuya, yo ya se retiró, y dejó que Andrés luciera en medios, empezara a crear su narrativa, tejiera su orfombra roja para llegar al poder, pues aquí con la compañera Claudia Shebaugh. No ha sido igual de generoso. No ha sido, no, no, no igual no, nada generoso. Claro. La pobre Claudia se la ha pasado, como dirían en el Quijote, desfaciendo en tuerto. Es decir, destejiendo los nudos que le están dejando. Claro. Entre ella. Sí. Rogelio Ramírez de la O, el canciller Juan Ramón. Claro. Y, a ver, señores, la última, última fue la de España, no es la última, última, es la última, o la penúltima, fue la de España. Sí. Que tenía que hacerse en la famosa carta y tener que salir la propia Claudia a decir por qué ella no invitó al rey Felipe VI, innecesario. Y la otra, ¿por qué no se ha oficializado la jefatura de asesores de Jesús Ramírez? Este personaje émulo de Goebbels, aquel famoso ministro de la comunicación y propaganda de Adolfo Hitler, que creó toda una narrativa, y que el señor Jesús Ramírez, de la mano del señor de primero y barra, pues se dedicaron ¿a qué? A construir la narrativa que el presidente les iba dictando. Bueno, pues ese personaje, que es el personaje que como imán, concitó todos los agravios, todos los enemigos del sexenio, confluyen ahí, el presidente le está diciendo a Claudia, ponlo ahí en comunicación, y Claudia, brincando el asunto y tratando de zigzaguear, le da, o le dará, o Paulina, como directora de comunicación. Pero, quien Paulina estará en contacto con la comunicación general, pero el que hará los scripts de la mañanera de la propia Claudia, seguirá siendo Jesús Ramírez. Y vamos a ver si Jesús entra en empatía con la nueva presidenta. Y si a eso le sumamos que en la Secretaría de Nación, está Rosa Isela Rodríguez, que va a ser prácticamente la oreja del presidente, en las reuniones diarias. Exactamente. Y la gobernación que está en todas las mañaneras, en las mañaneras me refiero, en la Junta de Seguridad, si es que va a seguir la Junta de Seguridad, no sé qué quiere decir. Ha dicho Claudia que sí. Ha dicho Claudia que sí. Bueno, la seguridad ya está copada desde el momento ya, para las nueve y media que termine la mañanera de Claudia, y el presidente tendrá en Palenque, o donde quiera que esté, el reporte claro de cuál es la ruta, para poder mandar órdenes a través de Morena, para que se apoye o se desapoye lo que se está gestando. Alejandro. Con todo lo que dices, me acuerdo de mi infancia, Ramón, cuando salíamos a jugar a la calle, en mi natal Saltillo, y hacíamos esos juegos tremendos entre una cuadra y otra, y empezamos a jugar fútbol, y se hacían encuentros dignos de una final mundial, ¿no? Y en el, al final, cuando estábamos jugando los penales, y había uno de los chavos de la cuadra, que no le gustaba cómo estaba el resultado, se llevaba el balón, y con eso, mandaba al traste absolutamente todo lo que se jugó. ¿El dueño del balón o qué? Pues hoy es Andresito, el dueño del balón, de una cancha, o de un juego que hoy Claudia Sheinbaum cree que ella puede decidir algo. Es lamentable que, independientemente de los avances que pueda hacer la presidenta, se va a estar dando cuenta, nos estamos dando cuenta todos, que ni es dueña del balón, ni de las porterías, ni de las reglas del juego, ni de la mitad del equipo que ella comanda, ¿sí? La alineación no ha decidido ella. Absolutamente nada. Imagínate. Entonces, y generalmente el niño, que el dueño del balón era el niño más chiflado, porque no me gusta y ya me llevo mi balón y ya me voy a meter a mi casa. Y de acuerdo. Ya no hay acuerdo. Entonces, creo que todo eso que tú estás hablando, Ramón, de cómo Andrés Manuel López Obrador ha instalado todas esas piezas, en serio, para mí era inaudito imaginarme que el presidente iba a ser así, de, ¿cómo le puedo llamar, de, de, de exagerado en cómo deja su imagen en todo lo que está dejando para Claudio? De gandalla. De gandalla. No fue ni siquiera mente un poquito generoso para decir, oye, este, vamos a hacer como que gobiernas o como que vas a escoger. Se le ha pasado la señora presidenta, y ojo, yo soy de la misma idea que tú, en que, pues ahorita, Claudio Sheinbaum, lo que menos debe hacer es mover, es moverse. Si no, pregúntale al que es el, 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 el maestro de hacer eso que se llama Marcelo Obrador. ¿Val que bien? Él es el que, el que no se mueve, no sale en la foto, y ahí está, tiene una secretaría. ¿Sí? Entonces, los que conocen bien a Andrés Manuel López Obrador saben que hay que aguantar vara, hay que agacharse, hay que tomar respiración y aguantar hasta el último momento. Pero hoy, las herencias malditas, podemos tener un programa especial para platicar de las herencias malditas, pero yo nunca imaginé que Andrés Manuel López Obrador iba a dejar ese cuadro y esa cancha que le está dejando a Claudio. Vamos a ver cómo juega a partir del miércoles. Yo se iba a dar mis cuatro herencias malditas. La más evidente, la que hemos estado comentando, la pirámide de amarres y candados a la cual sujeta a Claudia Sheinbaum, imponiéndole a más de la mitad del gabinete, empezando por las posiciones más significativas, Secretaría de Gobernación, Sedena, Marina, también por el control del dinero en las redes de contratistas. Segunda, herencia maldita, la fragilidad económica. A ver, señores, la historia del 2025 va a ser como el gobierno de Claudia Sheinbaum está frente a lo que puede ser su primera crisis fiscal. Porque tiene que hacer un recorte de 700 mil millones de pesos y no sabemos cómo lo va a hacer, porque número uno, para eso se necesita muchísima política. ¿A quién vas a castigar? A los estados del norte, a los estados del sur, a los proyectos del presidente, a los intereses especiales de Adán Augusto y los militares. Se va a meter en un problema tremendo con los poderes FAC. Tercera herencia maldita, el mapa del narcotráfico que le hereda Andrés Manuel López Obrador. Si en el 2008 la guerra civil del cártel de Sinaloa y los del plan levo y la guerra civil dentro del cártel de Juárez generaron una irrupción de violencia sin precedentes en la historia moderna del país, ahora estamos viendo una segunda edición de eso. Repetimos, el diseño de Ismael López Obrador fueron 200 mil muertos y estamos ante otra nueva guerra civil entre la facción de los chapitos y la facción de los hijos de Ismael Elmayo Zambal. Entonces hay un problema grave de seguridad. Se podrá hablar mucho de García Harfuch, pero García Harfuch, veamos hasta dónde va a llegar su influencia, porque no tiene el control absoluto de la fiscalía como lo tuvo en la Ciudad de México, no tiene el absoluto de ese cuerpo de reacción que va a ser la Guardia Nacional, que va a estar encargada de la Secretaría de Defensa Nacional y hasta ahora no sabemos si va a tener, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces ahí va a haber un tema de muchísima contención. Y número cuatro, la herencia de las altas expectativas. En el momento en que empiecen los problemas y que Claudia no sea Andrés, va a haber muchas situaciones muy complicadas para Claudia. Y el ejemplo clásico es lo que sucedió en Brasil, la transferencia de Lula a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fue la heredera de esa crisis fiscal gestada en los gobiernos de Lula y ella fue quien pagó la factura de política. Me parece muy correcto lo que acabas de decir. Yo siento que de una u otra manera el presidente dejó un campo minado a Claudia. Donde pise puede estallar. ¿Y por qué se está ese campo minado? Porque una de las cosas en las que sí tuvo un gran éxito personal, no quiero decir que sea el correcto, personal, Andrés Manuel López Obrador es en cambiar las patas de la mesa del poder. ¿Cómo va a enfrentar Claudia Chemba a todos esos militares que están perfectamente maiciados con tanto dinero de obras? Corredor interoceánico. Públicas. Este lo que el AIFA. Claro. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? Esa pata y esa pata que tiene ahorita la Guardia Nacional que implica incluso que ya pueden ellos hacer labores de policías normales, meterse a tu casa, cantearte tu casa y si sospechan de ti mientras averiguamos te pueden detener y te pueden meter a la cárcel por la simple sospecha, ya sin amparo y sin nada. Te vas a la otra mesa, a la pata de la nueva mafia del poder, en donde tienes a tus constructores favoritos, a tu gente favorita y a los personajes que siempre les has prodigado los favores, va a poder Claudia romper esa, o ya le dejaron heredado, por ejemplo, a Carlos Slim, Pemex, escriturado en cómodas mensualidades para que vaya adquiriendo pozos y más pozos y al rato Pemex, sin darnos cuenta, va a dejar, el Pemex endeudado, va a dejar de estar endeudado porque el señor Slim hizo un plan. Así es. Este. De rescate. De rescate. Y pues ya le dejaron el camino establecido. El Pemex Pro a Carlos Slim. Así es. Entonces, la tercera, lo que comentó ahorita lo digo, la parte del narcotráfico, pues es la herencia más maldita de todas. ¿Por qué? Porque es la más peligrosa para la integridad de la presidenta, de su secretario de seguridad y de su gabinete por entero. ¿Por qué? Porque, haya sido como haya sido, el presidente López Obrador creó una PACS narca. Sí. Era una PACS comprada y la PACS narca comprada generó 200 mil muertos. Récord en cualquier sexenio. No hay forma de que eso haya pasado antes y a ver qué huele que haría el presidente que en las próximas mañanas digan, en el pasado, el récord de 200 mil, porque ya no, ya el récord no va a ser ni Peña Nieto ni Calderón. No, no es Andrés. Es Andrés. Y la cuarta y muy importante pata de la mesa. ¿Qué va a hacer Claudia con todo el muégano de la extrema izquierda de Morena? Con Clara Brugada, con Martí Bates que lo tiene en su gabinete. En el liste. Sí. Con todo el entourage que el presidente tenía y que se lo está trayendo Andy a ocupar espacios. Con Jesús Ramírez, que es el, este que comentamos. Entonces, Claudia entra en un campo minado en donde dices tú, si no rompe y rompe rápido y rompe bien, pues no hay forma de que vaya a constituir un gobierno y que vaya a poder dar resultados inmediatos. Yo tengo la sensación, la dejo en la mesa, de que una gente como, Rogelio Ramírez de la O, que repite en Secretaría de Hacienda, tiene ahorita más puestos los ojos en decir yo entrego el primer proyecto del presupuesto del dos mil y cinco y ya me voy a mi casa. Yo no me quedo a recoger las varas de los cohetes que aquí van a tronar. Conclusión, Alejandro. Me quiero enfocar en la última parte, que es la parte económica. O sea, venimos de vivir un presidente experto en gastar y en recortar para gastar mejor donde a él le interesa. Pero estamos viendo que ya no hay dinero que alcance para todo eso que él prometió hacer y construir. Y no vimos en el sexenio un proyecto productivo, económico, importante. Ahorita la bronca la tiene Rogelio Ramírez de la O. Y no habrá reforma fiscal, es la promesa. Y no va a haber reforma fiscal. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? Ahorita presumen los últimos números de la inflación y demás. Hay especialistas que dicen, bueno, pues en el último año Morena inundó de dinero las casas de los mexicanos porque se venían las elecciones. Vimos dobles cheques, triples cheques. Aumentos del 25%. Aumentos del 25%. Y por eso el déficit es el más alto desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Pero vino Claudia Sheinbaum a Nuevo León y prometió otro tren a la Ciudad de México. Y un nuevo programa social. Y un nuevo programa social. Entonces, para mí la principal herencia es la forma de hacer dinero como gobierno. No hay esa cultura hoy en Morena y en los gobiernos emanados de Morena, al menos en el federal, para decir cómo vamos a salir del embrollo. Yo leía en el New York Times un endorsement a Kamala Harris de un general de las Fuerzas Armadas estadounidenses que da un argumento muy bueno que decía. Al final, los políticos tienen sus planes, tienen sus ideologías, pero realmente la implementación está motivada por circunstancias externas, las grandes mareas geopolíticas y las grandes mareas económicas. Y yo creo que eso es lo que le va a pasar a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene en su mente, ella está alineada y comprometida con la agenda de la Cuarta transformación, cree verdaderamente en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero en el momento en que lleguen estos retos fiscales, en el momento en que llegue la presión de Estados Unidos y en el momento en que las guerras civiles del narcotráfico empiecen a comprometer a su administración, ella va a tener que cambiar de rumbo. Le voy a poner rostro a eso que acabas de decir, Carlos Salinas de Gortari, Andrés Manuel López Obrador de aquel entonces. Ernesto Cedillo, el Claudio Sheinbaum de aquel entonces. El amigo que lo dejaron ahí, después del escenario de Corocio, del drama. Llega Cedillo, le truena la primera herencia maldita, que era el error de diciembre, que fue el error de diciembre, que le truena por él. Y qué hace? Cómo sale de ese asunto? Pues agarrando y metiendo a la cárcel al Andy de aquel entonces, que era Raúl Salinas de Gortari. Cierto. El hermano, no hijo, pero el hermano incómodo que había hecho los negocios. Claro. Y que la gente aplaudiría diciendo. Una señal. Aquí está la señal. De cambio. De cambio, de pintar una raya. Y a partir de ahí, Cedillo tuvo vida propia y el señor Carlos Salinas de Gortari tuvo que irse al exilio a Irlanda. Claro. Bueno, pues yo creo que yo me quedo, repito y lo he dicho y lo quiero volver a repetir. No dejen de ver ese párrafo de la página 191 de Lido Dinastías, en donde refrendamos la frase donde el propio Echeverría dice. Cuando alguien se quiere quedar por la mala con el poder, las fuerzas propias del partido se encargan de frustrar la intentona y de reencauzar a la nación por su destino auténtico. Cuidado con estar jugando con eso en este país. No estamos, no está el horno para Boyos, ni la Magdalena para Tafetanes. No estamos, no está el horno para Tafetanes.